Me aventé un clavadito desde un avión a chorro Y caí para donde pito para evitar un robo De ahí me fui a la sierra a unirme a la guerrilla Me confundieron con Marcos, el Che Guevara y Villa Robocop, Terminator, Rocky, Rambo y Conan Me hacen los mandados, uno por uno buen bola Y la mujer maravilla, ya me tiene hasta el gorro Pues siempre he estado aferrada a que yo sea su rorro Tuviera tanta suerte la chavarcona Pues si niñitos, y si creen que todos estos rollos que les estoy tirando no son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta dos, tres calanes Me quieren dar las nachas El llanero solitario Tarzán, Matraque y el zorro Siempre fueron mis chalanes Desde que yo era morro Y todos los superhéroes Son mis admiradores Porque sus archienemigos Me hacen lo que miento a Juárez ¿Y qué decían al señor? Me pregunto Pues yo no sé, niñitos Pero si creen que todos estos rollos que les estoy tirando no son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las cabachas Y hasta dos, tres calanes Me quieren dar las nachas ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, ma! ¡Oh, sí, chamacos! Ustedes no están pa' saberlo Ni yo pa' platicárselos Pero soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta dos, tres calanes Me quieren dar las nachas ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Ay, no, ma! ¡Ay, no, ma! ¡Ay, no! ¡Ah, ay, no! Gracias.